¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir con todos esos reproches? Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Cuando tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la sonda Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer Y a veces me desahogo Me desespero ¿Por qué? Es el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres De la espécie De la espécie De la espécie